¡Furia Roja! ¿Apreciación del partido de la noche de hoy? Un partido muy malo, muy malo, la América no supo administrar el marcador. ¿Se descuidó? Se descuidó, se echaron atrás todo y sacó los dos delanteros. Faltó planteamiento táctico, ir ganando 0 en la casa, necesitando pues y dejarse sacar el resultado del bolsillo. Es falta de técnico y un poquito falta de que hubiese cambios adecuados para sostener el partido. Entonces se le dio un equipo encima y no fueron capaces de controlarlos. Ahí hay muchos jugadores para renovar, para cambiar, eso hay que voltear el equipo. Resignados porque no hay más, no hay más, es lo que tenemos. El 95% de los goles que están en la América siempre por la punta de Vélez. Cuando entró Vélez y sacó a Camilo, ahí perdió. Vélez es lo más malo. El empate definitivamente fue culpa del técnico que sacó a Borja y sacó a Dajome y puso a delantera a un culicagado que tiene apenas 18 años. No pasó nada, no pasó nada en el segundo tiempo. Lo que pasa es que en América está pasando una crisis muy berraca, viene un técnico, ¿cómo va a sacar a Borja y a Dajome? Cuando son los que están moviendo el equipo. Borja es el que siempre aguanta el balón y saca a Borja, saca a Dajome. Entonces no hace nada, definitivamente estamos fregados. La culpa del técnico por haber sacado los mejores jugadores que habían en el partido. Lamentablemente pues definitivamente no sabemos. Ahí toca esperar los otros cinco partidos a ver qué sucede. Que vayan todos. Sí, que la verdad que vayan todos porque no hay equipo para clasificar a los ocho. Muchas gracias. El suyo es su concepto en la noche de hoy. Pues la verdad, la verdad. Nosotros como hincha ya queremos que le den la oportunidad a Pluto. ¿Para qué tener un arquero tan bueno en la banca? ¿Para qué? ¿Para qué? Necesitamos que le den la oportunidad a Pluto. Pluto, al menos, al menos, al menos. Tenemos a Pluto, hay que meterlo. Mercenarios que se vayan, hola. La hecha ya está harta. ¡Que se le den hombre en su sindicato! Ya no más, ya no más se puede. América no da así, viejo. Su nombre, su nombre. Mi nombre es Ronald. Bueno. Para los directivos de la América y para el presidente Otilo Gómez. En este primer semestre esto ha sido, como dicen en una canción, un rotundo fracaso. Necesitamos un arquero de verdad, porque este que tenemos, Bejarano, le agradecemos mucho que atrapó muy bien en el ascenso. Pero ahora, en esta primera liga, América no va a clasificar entre los ocho. Mejor dicho, o cambian de arquero o cambian el esquema ahora, porque ya baila. Para el próximo semestre veremos qué pasa, porque en este primer semestre, Don Tulio y el equipo no funcionaron para nada. Y los hinchas, estamos cansados de lo mismo. Y este partido, que era el más importante para ganarlo hoy, al menos para acercarnos al grupo de los ocho. Ahí sí, como decimos aquí en Cali, baila de tus bailas. El técnico, baila. Ese portugués, como que para fútbol, nada hay. La situación fue que se dio tope en el último momento, como siempre, nos espantan. Pero vamos, hecha, que sí podemos. Esa es la actitud. Muchísimas gracias. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí.